Música Música Es una mujer, no hay gente de la felicidad, tiene los ojos vendados, tiene una cruz, tiene un cáliz y a los pies de ella tiene una concha. Es el escudo de armas de Guanajuato. La Santa Fe, la fe es ciega. la cruz representa que es Cristo el cáliz representa la caridad y abajo en lo que piense ella ¿qué creen que representa la concha? estamos hablando de la santa fe primer número primer sacramento de la fe católica y el más importante y todo junto a la santa fe nuestros jugos de armas ¿y por qué la santa fe? porque tuvimos españoles que llegaban a dominarnos creyeron la imagen de la virgen de Guanajuato proveniente del barrio de Santa Fe en Granada, España leí el hecho de que cuando se le daba uno de los nombres de Guanajuato se iba a ser la muy noble y leal ciudad real de Minas Santa Fe de Guanajuato la muy noble y ya se da su primera opción para la ciudad de la reta que no tiene real de Minas porque tuvo cuatro reales que se establecieron para resguardar la ciudad y minas las minas de Guanajuato y Santa Fe lo que es donde provenía la virgen y por eso les pude armar de Santa Fe vean los hoteles de cadena el primer hotel de cadena que llevaba Guanajuato con Holiday Inn con el primer hotel con aire acondicionado aquí los hoteles no tienen aire acondicionado el primer hotel con aire acondicionado es Holiday Inn llega aquí a una zona muy alta que es la Telmex y nosotros tuvieron que evolucionar porque aquí el prima está en la bandera y eso es aproximadamente a nivel nacional con el salentamiento urbano 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 pero bueno, efectivamente empieza el calor y con una de 5 vingitas empieza a postular hacia frio y recubican adicional y ya no pero bueno, con y de ahí llegan a evolucionar llegan hoteles ya hoteles modernos, hoteles de colores control de foto y llegan a evolucionar las hoteles de plasma los hoteles del centro quedan telesaltivos y los hoteles de cadena tienen que evolucionar todavía el hotel real de Minas no los hoteles más famosos de Guanajuato todavía ya tenemos el salentamiento urbano y el salentamiento urbano tiene evolucionar el pueblo vamos a hacer 20 años con una opina a evolucionar esto es el Guanajuato moderno vamos a ingresar al Guanajuato colonial Guanajuato como si una ciudad declarada patrimonio cultural de la humanidad voy a colgar de América desde agosto de 1988 por esta situación no se permite el empleo luminoso el empleo de neón espectaculares semáforos y construcciones modernas si todo por lo cual en el centro tiene que conservar el centro colonial y hacer una ciudad minera la verdad de cerros la única forma de hacer que será por abajo de los cerros estamos pasando un túnel muy más un ingeniero minero presidente municipal el cargo de Aves Torrescano que dijo vean pensemos a futuro que Guanajuato va a crecer va a crecer el parque de Inglaterra y nada mas en Guanajuato tenemos dos calles principales mas de 2.800 calles nos nació la idea de aprovechar los cerros y hacer un calles 60% de nuestra realidad abajo de la tierra se llaman túneles y en estos túneles no participan albañiles nos hacen dinero porque tienen dinamita y se hacen una mina y se hacen jamás fueron minas y las niñas que hacen si acuerdan nosotros que no es que son las minas no son las minas tienen las intuplicaciones pero jamás no son las minas ¿vale? si lo hicieron es por tres para las especialidades eso es solo que nos vamos a hacer porque tenemos la de entrada de los carriles y en absoluto entonces la universidad de Guanajuato sirvió para ayudar a los piernas arriba el campus de la universidad de Guanajuato una de las mas prestiguiadas a nivel nacional y sep que en un lugar a nivel nacional de la universidad de Guanajuato no se hago a nivel mundial la universidad de Guanajuato la universidad y de hecho señores no es por ser partero ni nada ni querer quedar bien pero con una de las carreras las más felicitadas en Guanajuato y después de minas y después de la derecha y las iguales así es así es un lugar más así es ¿verdad? de Guanajuato a la izquierda tenemos nuevamente otra parte la parte frontal de Guanajuato un campo muy moderno que trae a fuego por favor de los más modernos aquí en la universidad más adelante a ver la disminución ya hemos invadido nosotros mexicanos somos los que estamos salvando en cuanto a la naturaleza ya vemos ahí esa colón aparte las casas la distinción antes de Guanajuato hacia atrás y allá que iba tenemos dentro de convenciones a lo largo del estado abajo a la izquierda el poblado marfil que era un poblado industrial varias haciendas de beneficio de mineral se extraía el mineral de las minas y se llevaban estas haciendas quebrar moler separar impudir barras de plata y limpotación y de que irse a los cabrajes a Veracruz pasando por el camino de tierra verde una rota de la plata hacia Veracruz para embarcar en el plato hacia España y aquí vemos las haciendas los vestigios en la izquierda y en la izquierda es el producto de una noria en alto en el centro de Noria y en el centro de Noria y en el centro de Noria de la izquierda y abastecer de agua una marfil porque lo principal que se requiere para el poderse del mineral es agua la derecha las últimas casas moderadas la maiza así con matonas y agua la coladera la blanca granota y la casa de un servidor a la izquierda vamos a ver que el monumento a la izquierda como minero así como la típica rudimentaria al golpe de marro tener que pegar la piedra para descargar el miedo tener que ser muy buenos compañeros a la izquierda y el otro tiene que ser de borracho a la noche por el borracho aquí por la derecha usted también va corriendo el río Guanajuato Guanajuato se fundó a orillas de este río hoy ya se llama el río y lo bueno es el río principal de Guanajuato yo quiero un recorrido de agua limpia como ya todos los ríos a este río y más adelante del lado izquierdo de ustedes el hotel Real de Ninos de los hoteles y con los parteaguas como para el río Guanajuato hay un sederse a la izquierda lo que se atapultó a Guanajuato si como ciudad turística primero en los años cincuenta fue el Cristo Rey el Cristo Rey el Cristo Rey de la Montella es el primero en la ciudad de Guanajuato uno de estos depende del mundo en los años setenta y en los años setenta tenemos la película santo contra las gomias película que sustenta pulga a nivel mundial la ciudad turística y que impone como icono turístico principal las gomias que es la guerra del horror en los años setenta 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 y un presidente municipal se lo ganamos es una vergüenza porque entra en Guanajuato y viene abajo a la derecha la rana hecha por diferentes la rana guanajuatense que es el símbolo de la ciudad la rana no lo puedes poner por qué otro de los símbolos de la ciudad les decía a ustedes la rana la rana era entonces se lo ganó una vergüenza entrar a Guanajuato y los primeros comerciales se manda a quitar los manos de los tiraderos y limpiar los cobrantes y hacen que los seres verdes se llaman los patitos a la izquierda este arco es el Guanajuato Antiguo este arco para que se den una idea se encontró a su derecha abajo de este centro comercial esto era la antigua agencia Ford de Guanajuato si alguien llegó a venir había unas cartasitas Ford clásicas ahí hiciendo los carros y cuando se cambia la Ford allá en Guanajuato Moderno se mete el terreno y tres años tardó el INA en autorizar el proyecto que porque era difícil al simple hecho decir centro comercial como lo vamos a hacer tres proyectos dos proyectos que nos atacaron por la antigua y el tercero se los echaron para atrás y les tocaban el arco si entonces se hizo una votación por el pueblo y se dejaban el estacionamiento y se sacaban de lo que es el Guanajuato a mi derecha estas piedras redondas y este edificio fue una de las antiguas haciendas de beneficio del mineral aquí en Guanajuato aquí se colocaba el mineral y este era el rio las haciendas de beneficio se establecian a orillas del rio si porque se recrea el agua para procesarlo ya hemos encontrado que lo tienen para cruzar Guanajuato si y hoy es un hotel que es hacienda de beneficio que lo crea el rio va a tres metros como viernes como se toma el Volkswagen y arriba y arriba es una caída y este es el túnel el meche no trae de cada misera a la izquierda puede ser manita pero no fue dinamitado por dinero no se encontró ni con mineral ni nada y la venta lleva una inclinación de 45 grados miles de Zamburango Zacatecas 1 a 4 casco y las marcas las marcas y las marcas y las marcas van a ser despeados y van a ser despeados y van a ser despeados de la venta de la venta de la venta de la venta ¿no? pues hemos caído a las calles entre las dos calles que tenemos a la venta de la venta la calle más amplia para cuatro cuatro quadrinas con colores dos pales Valores a barras al lector no tiene cuenta para que el cobrador que no me diga vamos a hacer la ruta de los cubrimos aquí el salario lo lector 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 mi la enrancha enrancha la banqueta y lector y lector es el más imputista pero bueno, de cierta vialidad vean a la izquierda Guanajuato tiene más de 2 milas a la derecha en los tanques de casa en los botones de agua se supone que aquí la particularidad es que el gasero se va cayendo el gas, el gas, si yo quiero un baja, el vacío, sube el lleno si, a lo otro nosotros le preguntábamos ¿cuánto es lo que es el gasero? ¿cuánto es lo que es el gasero? ¿cuánto pesa? ¿cuánto pesa? el gas, el vacío, el vacío sube el lleno pues son 100 kilos que cargan el vacío el vacío sube el lleno con 100 kilos hablamos que al día suerte de fiesta el gas el gas estamos hablando de un gasero al día cargamos una tonelada y que y se les va a dar rico un placer y los planes de ver ustedes están bien se aparentan se están preferidos si 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 Perros Muertos, Matavacas, Sancimuedes, El Espinazo, Pajaritos, Cantaritos, Carrica, Cabecita, Callejón del Beso, en la Masako, La Cachitada y el Registro Civil. A la izquierda van a ver ustedes el Hotel Castillo de Santa Cecilia. Construcción de estilo medieval 516. Replicó un castillo dedicado en Guadalajara, España, que es últimamente fue una mina. Mina del Tecayote, año 1680. ¡Adiós! 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 de los caminos reales la mitad de los caminos reales y ahora se hacen a la tablerera y el castillo esta réplica un castillo de Guadalajara de España a la izquierda ya esta el campus de la ciudad como es donde teníamos que venimos de Guanajuato a poder cruzar por los túneles por eso la obra tiene que llegar a su lado vamos y vean como se ve Guanajuato desde 15 años vamos directos al poblado valenciano este poblado lo primero que vamos a ver y más importante es el templo centroamericano una de las máximas en el barroco de Inés 2018 les hay claro en el año 11 unas imágenes que cantan en la posición de las culturas de Guadalajara tenemos una forma de perspectiva conocida de la gente a los municipios una de las cosas más bellas de Inés 2018 de Guanajuato es una ciudad para salir de ahí vamos a ir a una exposición de cuatro minerales para conocer la artesanía barroca que se hace representando la llegada de la Inés de Guanajuato un 9 de agosto de 1557 para llegar a la vez vamos a ir a probar los estímiles como balanquetas chimpadas charambuscas creñudas se dan el pelo se nos va a regar un frile puzzi balanquetas cruzas filaguato y posteriormente abordamos el canal para llegar a Guanajuato vamos a ir cada breve tiempo para a punto y bajamos caminando con los pellejones para llegar al restaurante donde tienen la comida entonces la comida caminaremos por el centro por el metro Juárez parte de la unión la vacilica antiguos palos de desvierro le daremos el beso como diga y 1657 ¿estamos de acuerdo? siiii ehm aquí está el delacante intuición este creo que es un previo caso este no está incluido con la cruz en tu costo si quieren te van a dar los productos de tráfico de mejor por ejemplo vale la pena voy está muy padre muy divertido son más de 40 baratos de tortura en el época de la incursión entonces ya los ha parado un día es muy bom al de la incursión la de la tortura sí chao no 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 Gracias por ver el video.